la entrevista especial en Collito Noticias. Mañana me da mucho gusto recibir aquí precisamente en el estudio de Collito Noticias a Rogelio Díaz Brown, él es presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI en Sonora. Rogelio, buenos días. Collito, muy buenos días, un gusto estar contigo, poder platicar en esta mañana y por supuesto poder platicar con todos quienes nos están oyendo y viendo. Seguramente mucha gente y lo nada más escucha las siglas del PRI, pues hay muchas opiniones Rogelio, muy desgraciadamente la mayoría negativas, por lo que haya pasado, lo que pudo haber sido, lo que no fue, y bueno, pues la historia del PRI desgraciadamente se resume en eso, cuestiones negativas, pero también pudiera haber cosas positivas, ¿no? Y de esto y de muchos temas más vamos a platicar con él porque nos debía esta entrevista, además de que creo que como partido de oposición es importante escuchar las opiniones diversas. Rogelio, ¿cómo está tu partido ahorita? A ver, descríbelo porque nosotros no sabemos los ciudadanos, ¿qué queda del PRI? ¿Qué hay en el PRI? ¿Qué hay al interior del partido? ¿Qué estás haciendo? Que acabas pues prácticamente en diciembre, si mal no recuerdo, asumiste el cargo como dirigente de partido, pero ¿qué sucede en tu partido? Así es Coyito, mira, llegamos nosotros en una circunstancia no fácil, una circunstancia donde hubo diferencia entre dos partes y nosotros fuimos la opción de la concordia, la opción que llegáramos a generar y a buscar una unidad y en el momento que llegamos, nos comprometimos a generar a esa unidad y empezamos a trabajar, pues nos dimos cuenta precisamente del problema tan grave que teníamos al interior, una desatención total a la militancia o a la sociedad en general, que ese puede ser parte precisamente de los costos que esté pagando el PRI por el actuar de personas que muchos están siendo juzgadas, han sido juzgadas y serán juzgadas por la sociedad o por otro tipo de. Ahorita vamos a hablar de los personajes oscuros que en lo que es el logotipo, el emblema del PRI, lograron mucho y dejaron nada. Ahorita vamos a hablar de todos esos personajes, lo vamos a ir describiendo de uno por uno, pero ahorita sí es importante, acabas tú como como dices, pues llegas pues en una situación difícil por todo lo que pasó o no pasó. El punto es en este momento, porque tú llegaste con una frase, reconstrucción sin confrontación. Así es. Se ha logrado eso y ha logrado la unidad. Vamos caminando, obviamente hay quienes no les conviene la unidad porque al final de cuentas construyen en la desunión, pero hay muchísimo PRIismo y sociedad en general que les gusta construir en unidad y es con los que estamos reconstruyendo el partido, desde el consejo político que hubo una reconstrucción, este principalmente darle la oportunidad a las diferentes zonas del estado de que estuvieran representados. Había una carga en número de consejeros políticos, muchas veces hacia Hermosillo, hacia Obregón, hacia las ciudades grandes, y hay zonas en el resto del estado que estaban desprotegidos, que no había una representatividad. Ese fue uno de los primeros pasos que dimos. Lo otro era a través de la conformación del comité directivo estatal, pues representar al estado también quienes quisieran venir a esa reconstrucción y posteriormente irnos a los municipios. Teníamos una situación donde había municipios que el presidente o presidenta nunca pudo ni siquiera conocer al dirigente estatal. Esa era la gravedad de la situación que tenemos. Hoy estamos yendo a todos los municipios, estamos participando en la construcción del comité municipal, o sea, de las nuevas presidencias con cuadros frescos, con mujeres jóvenes. Ayer Carbó, una mujer joven, Navojoa, una mujer joven, Peñasco, una mujer profesionista que es trabajadora del sistema de salud, que hoy está entrando a ejercer un liderazgo, mujer deportista, mujer trabajadora, mujer que no había tenido la oportunidad de tener un espacio donde poder ella desempeñarse como mujer dentro de la política. Tenemos jóvenes como el de Hermosillo, Luis Miguel Vargas, un joven dinámico, que está empujando, que trae ganas, en fin, una persona, el doctor Márquez en Guaymas, que el doctor Márquez, todo el mundo con quien nos sentamos a platicar la posibilidad de que el doctor Márquez fuera el dirigente municipal en Guaymas, pues todo el mundo decía, oye, pues yo no le puedo decir que no, en los últimos 25, 30 años, el doctor Márquez es el que ha liderado las campañas de vacunación, las jornadas médicas en favor del partido, en favor de la sociedad, en favor de los candidatos, y ese tipo de figuras son las que estamos promoviendo aquí en el estado para conformar esa estructura del partido. ¿Qué es lo peor a lo que te estás enfrentando en esta reconstrucción del partido? Sin duda la inercia, la inercia de quienes estaban acostumbrados a marcar líneas, a definir quién iba a ser un dirigente municipal en alguno de los municipios, obviamente la parte de la sociedad, en donde la sociedad, una sociedad abrumada, porque en búsqueda de un cambio le dieron oportunidad a un gobierno, pues que un gobierno que se ha vuelto a través de las mañaneras, a través de los compromisos de campaña no cumplidos, a través de los anuncios de gobierno diarios, este, que no se ven por dónde puedan sacar adelante, al no tener la opción de medicinas, y tantas cosas que pudiéramos platicar de lo que está fallando ahorita como gobierno, pues está abrumada, y llegamos a platicar con ellos, y pues también el pasado pesa, y ahí es donde la sociedad dice, oye, pues ya, no, reorganícense, pónganse de acuerdo, platiquen con las diferentes fuerzas políticas, denme la oportunidad o los argumentos para convertirse en la opción, porque estos no me están cumpliendo si no vamos en camino erróneo. Tú dices, pues, desgraciadamente lo malo que ya había, falta de dinero, división, ¿a qué más te estás enfrentando? Pues, sobre todo, a una desatención enorme, en donde tenemos... ¿No será también la falta de confianza de la ciudadanía, Rogelio? Eso, eso lo existe, de la ciudadanía y también del interior del priismo, un priismo desatendido, este... ¿Ni los mismos priistas creían o creen en el partido? Y hoy están regresando, están regresando porque ayer tuvimos a varios expresidentes municipales, expresidentes de partido, a varias personas que me dijeron que no las identifiqué directamente que habían participado con otros partidos en procesos anteriores, en Carbón, un municipio chico aquí cerca, y ayer que se dio el cambio, estuvieron ahí presentes. Yo creo que están sintiendo el cómo estamos construyendo un PRI desde la base, desde la base y sonará muy a discurso de antes, que las bases... Puede sonar, pero ¿a qué me refiero con construirlo desde la base? Estamos yendo al municipio, estamos platicando con todas las partes, y en las partes sale quiénes van a dirigir este... al partido ahí en el municipio, que sean perfiles nuevos, que sean perfiles oxigenados, jóvenes, mujeres, hombres, gentes de trayectoria, en fin, que le den precisamente esa cara al partido, y esa oportunidad a la sociedad de ver una cara distinta, con una dinámica distinta, con una dirigencia estatal presente, pues antes mandaban a un delegado una toma de protesta en Caborca, o ni siquiera mandaban a un delegado, nomás le decían ahí te va la constancia y órale a darle. Estaba como un PRI desatendido totalmente. Totalmente. Y sobre todo en los comités municipales, ¿no? Más que nada. Los últimos cuatro años, municipios como San Luis, y la mayoría, el 90% de los municipios del estado, no tuvieron una sola visita. Por eso se fue la gente. Se desanimó, se desanimó. ¿Los atendieron mejor en otros partidos? Recordemos cuál fue el problema de la pérdida de la elección pasada en el estado de Sonora. No fue que Morena creciera sus votos, de hecho disminuyó, pero el PRI se cae y la alianza se cae de una manera exorbitante. Durazo no sacó más votos que Claudia Pavlovich o que Eduardo Burs, o que Guillermo Padres, no lo sacó. No, se cayó la alianza, se cayó el PRI y el PAN por esa desabstención. Y el abstencionismo. El abstencionismo fue el problema. Entonces, el problema grave en Sonora fue la falta de confianza, la falta de ánimo, esa desconexión que es precisamente lo que estamos trabajando el día de hoy, el volver a conectar, volver a conectar entre los PRIistas, volver a conectar con panistas, con perredistas, en búsqueda de una alianza, de una base sólida, y en la construcción y la conexión con todos ellos, que la sociedad vea que aquello que se perdió, que fueron las causas, ahorita platicábamos de los agricultores, podemos platicar de las medicinas, y de muchos temas más, la falta de infraestructura, las ciudades están cayendo, y no veo ningún presidente municipal, no veo el gobernador enojado exigiéndole a la federación que bajen los recursos. Pero tampoco ustedes, ni siquiera el Partido Acción Nacional. Lo estamos diciendo en todas partes, nomás que sí ante el abrumamiento de muchas veces el diario, un presidente de la república, pareciera más importante hablar en un micrófono que accionar y tomar decisiones en favor de un país. ¿Ustedes no pueden agarrar un micrófono también? Lo estamos haciendo, y por eso hoy me da mucho gusto estar aquí contigo, hablándole a todo tu auditorio, que sé que es un auditorio importante, muy representativo de un sector importante de la sociedad, donde les estamos diciendo, nos estamos preparando, queremos conectar con todos, estamos retomando esas banderas que se perdieron, estamos retomando esa acción y esa tensión que se perdió al interior del partido, queremos reconstruirnos como partido para volver a decirles, estamos organizados, somos un partido, una base sólida, por favor, sociedad, confíen en nosotros y poderles plantear un proyecto sólido. Vamos a platicar de la ex gobernadora Claudia Pavlovich. Al principio se rumoraba, decían, que ya había hecho alianza con el presidente de la República para entregar el Estado de Sonora. Después se confirmó con hechos. De ahí para acá, Rogelio. ¿Qué percepción hay de los PRIistas? Porque te puedo decir la percepción de la ciudadanía, pero de los mismos PRIistas, una gobernadora que salió de ese partido con esas siglas, con toda la estructura del PRI a ganar esa gubernatura, al final los vendió. Pues muy, muy, digo, lamentamos mucho porque al final de cuentas eso se... ¿Así fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, no tenemos, digo, las pruebas podemos plantearlo. ¿Qué es lo que se ve? El hecho de que se tenga un consulado y que se tenga una situación actual como se tiene, pues deriva y seguramente hay comunicación y algunos acuerdos de antemano, pero precisamente... Perdón, pero antes de ese cargo que tenía en el extranjero, ella, había personas muy cercanas a ella que también ya estuvieron trabajando con otro partido, que estuvieron apoyando a Morena, incluso en las campañas. ¿Eso no lo detectaron ustedes? Pues es que lo vemos muy claro, vemos a un expresidente del partido que siendo el presidente del partido, hoy está en Movimiento Ciudadano y me dirá, oye, pero no se fue a Morena. No, no se fue a Morena porque no les convenía que se fuera a Morena, se tenía que ir a un partido con Movimiento Ciudadano para, con una máscara, este, supuestamente como ciudadano, como otra opción, seguirle haciendo daño al PRI, pero haciéndole el trabajo. Estás hablando de Ernesto de Lucas Hopkins. De Ernesto de Lucas, exactamente. Pero también se fue Natalia Rivera. Se fue Natalia. Que fue operadora principal de Claudia Pavlovich. Entonces ahí podemos descargar precisamente el resultado y lo que, lo que se, lo que, lo que se vio, lo que se vivió en aquellos momentos, en donde hoy siguen haciéndole el trabajo a Morena. Desde Movimiento Ciudadano, pero siguen haciéndole el trabajo a Morena. Entonces podemos presumir ese tipo de, de, de pactos o de acuerdos, este, en donde nos convirtieron a Movimiento Ciudadano un partido de Esquirol, este, que les está haciendo el trabajo sucio a Morena, este, y su compromiso es buscar cómo desquebrajar al PRI, cómo desprestigiar al PRI, y cómo atacar, pero yo no los veo accionando de otra manera. Porque ya ves la campaña con el PRI ni a la esquina, ¿no? Pero pues se fueron hasta la cocina, como decimos. Con el PRI ni a la esquina, pero siguen buscando los PRIistas y se los llevan hasta la cocina. Sin embargo, sí se vale. Si una persona ya no quiere estar en un partido, tiene la libertad de irse. Por supuesto. Como lo hicieron, ¿no? Por supuesto. ¿Hubo traición aquí? No tenemos así como documentadas las pruebas de alguna manera. Pues sí, ¿qué más pruebas? Pues sí, yo creo que. ¿Hubo o no hubo traición? Pues. ¿Cómo lo manejó el comité ahí dentro de tu partido? Pues mira, dentro del partido en Sonora, yo llegué cuando ya las acciones habían sido ejecutadas, este, el PRI nacional de alguna manera, pues, le quitó sus derechos como PRIista a la ex gobernadora, yo creo que eso es muestra de cómo el PRI nacional vio en Claudia, pues, algo que no gustó y que justificó el poder quitarle esos derechos. Pero al final de cuentas, hoy por hoy, nosotros queremos reconstruir esa parte. Queremos que vean que las personas que puedan ser señaladas, pues ya se están yendo a otros partidos, se están yendo a otros proyectos. Entonces quiere decir, Rogelio, que fue Natalia, fue Ernesto de Lucas, fue Claudia Pavlovich junto con toda su gente, quienes hicieron un acuerdo, quiero decirlo, para irse a otro partido, más no quiero decir para traicionar al PRI, pero vamos vamos viéndolo de los dos aspectos. O sea, fue un grupo de personas claves del PRI que lo traicionaron y se fueron a Morena en un dado momento. Bueno, como tú dices, el palero de Morena, Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, que hoy le están haciendo el trabajo y es precisamente eso lo que nos motiva y nos lleva a buscar generar esa reconstrucción con cuadros nuevos, con cuadros como los que hablábamos ahorita. Pero ¿cómo le vas a hacer sin dinero? ¿Tienen dinero para todo ese trabajo? Pues muy poco. La verdad, entre deudas, multas, impuestos y muchas cosas más. ¿Multas por qué? Multas porque quedaron multas, multas de acciones o de falta de informes o hay una serie de burocracia que hay al interior del Instituto Estatal. ¿No rindieron cuentas claras de los gastos? No podemos. De las prerrogativas. No podemos. Hay una sobre regulación en las campañas que no es mala, pero muchas veces son temas, ahí sí lo tengo que decir de una manera clara, no creo que haya dolo, no creo que haya una mala acción de fondo, creo que más bien son descuidos, son este, muchas veces no entender toda la documentación y la demostración que se tiene que hacer ante el Instituto Estatal Electoral. Yo creo que en el caso de las multas no lleva un dolo como tal, en muchas otras cosas más sí lleva un dolo, en la destrucción, en la desatención y muchas cosas que pudieron ver pasado, que vemos que seguramente pasó algo y por eso tuvimos nuestros resultados, este, como los tuvimos, ahí sí lo podemos señalar de que hubo dolo. Pero a ver, tú, o sea, es decir, Ernesto de Lucas, Claudia Pavlovich, Natalia Rivera, actuaron con dolo para dejar destruido al PRI como una forma de apoyar a los que pudiéramos decir sus contras. Pues es que me. Si me dices que hubo dolo, es que planearon la destrucción del PRI. Me voy a ir a un a un ejemplo, este, claro para tratar de describirlo a lo que me refiero. Cuatro años sin un dirigente estatal atender los municipios, atenderlos a los presidentes municipales del PRI, algunos presidentes de la sierra que ni siquiera conocieron a Ernesto de Lucas, yo creo que lleva dolo. No creo que haya sido un descuido, que le haya dado flojera, este, o que no haya entendido que tenía que atender esa parte. Seguramente lleva un dolo. No quiso hacerlo. Y había un diseño, no quiso hacerlo, no quiso atender, no quiso ir a los municipios, no quiso hacer todo el trabajo que se tiene que hacer por parte de un dirigente, pues que entiende perfectamente la política y no es nuevo. Es que de repente, bueno, yo te observo como dirigente partido, como muy amoroso, no te digo que te tengas que pelear con todo mundo y todo eso, pero me parece que hay una tibieza de tu parte creer que solamente con la renovación de cuadros el PRI va a salir adelante. Y a cuántos más han expulsado del PRI? Si nada más fue la gobernadora, ¿quién más? Eso fue a nivel nacional. Al final de cuentas, necesitaríamos nosotros de ponernos a armar expedientes, este, porque no es fácil poder expulsar a alguien que ya se fue, Ernesto Lucas ya se fue, Natalia ya se fue. Pero siguen siendo consejeros? No, 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 ya renunciaron al partido. Ellos renunciaron. Ellos ya no están en el partido, entonces nosotros, este, por eso estamos enfocados, ellos ya se fueron y se tendrán que ir quienes se tiendan que ir y sean cómplices de ellos, de la situación y que sepan que tarde, que temprano se va a saber. ¿Todavía quedan cómplices de ellos en el partido? Desconozco, al final de cuentas ahorita creo que vamos construyendo con el PRIismo una estructura de comités municipales, de consejos políticos, ya nos estamos metiendo a nivel seccionales, estamos abriendo agendas con los diferentes sectores de la sociedad para ir en construcción de lo que la sociedad quiere. No creo que la sociedad esté esperando que nos pongamos a juzgar PRIistas que ya le hicieron mucho daño al PRI y a Sonora. Yo creo que la sociedad ahorita lo que quiere es que nos pongamos a reconstruir, que nos pongamos en acuerdo, que tengamos una estructura, que retomemos las banderas que le importan a la gente y que nos conviertamos en una opción viable para poder ir por esos puestos que hoy vemos con total tibieza. ¿Dónde están los diputados locales en los temas importantes? ¿Dónde están los diputados federales en los temas importantes? Yo no veo alcaldes enojados porque no le estén bajando los recursos federales que antes si bajaban, hoy no bajan, hoy hay dinero. Antes lo había también. Entonces, ¿dónde está ese dinero que antes venía y generaba infraestructura en beneficio de la sociedad? Yo no los veo levantando la voz. Ahí es donde nosotros nos estamos reconstruyendo para estar listos, para hacerle frente a las banderas, a los temas, a trabajar junto con la sociedad y poder aspirar a hacer la opción y recuperar esos espacios. ¿Cuánto tiempo tienes Rogelio Díaz Brown para reestructurar los comités municipales? Vas empezando prácticamente. Nosotros consideramos que para fines de junio, principios de julio vamos a estar sobre los 72. Hoy ya tenemos aproximadamente el, por aquí traigo la tabla, bueno, hablo de los municipios, tenemos Cajem, Hermosillo, Álamos, Navojoa, Guatabampo, San Luis, Río Colorado, Guaymas, Nogales, Aguaripa, La Colorado, Puerto Peñasco, Carbó, este, municipios que están ya por tomar protesta bajo una estructuración de acuerdos políticos, de unidad, de consensos y todo. Está Pitiquito, Trincheras, Oquito, Átil, Tubutama, Divisaderos, Tepache, perdón, Aguaprieta, Nacosari, Cananea, Naco, Fronteras, San Ignacio, Río Muerto, Bavispe, Imuris, Empalme, Ivacum, y en proceso ya prácticamente de que lanzamos la convocatoria para hacerlo, están Santana, Yecor, Altar, Saric, Villidalgo, Plutarco, Elías Calles. ¿Y a quién, Hermosillo, quién es? Luis Miguel Vargas. Vargas, él. Junto con Blanca. Era el que anduvo en el movimiento este de la tenencia, ¿no? Así es. Él fue el que anduvo ahí. Un joven PRIista que empezó en las filas de las juventudes, este, en el PRI, muy activo, le tocó liderar en esos tiempos ese movimiento, el tema tenencia, todo eso, y hoy prácticamente está todos los días en las colonias trabajando fuerte en las reuniones, en las mesas importantes de Hermosillo, importantes me refiero por los temas de importancia, este, activo, al igual como lo está haciendo Armando Alcalá en Obregón, y todos y cada uno de los presidentes, este, que tenemos en todos los municipios. Ahorita que hablábamos en la radio acerca del tema de los agricultores y precisamente que están reclamando que no hay subsidio y tienen temor por todos los insumos que se fueron hasta el cielo en costos, ¿qué es un ejemplo de lo que está pasando en la sociedad? Ya nos platicaste qué hay al interior de tu partido, qué viene en relación con todos los problemas y toda la situación que ahorita estamos enfrentando los ciudadanos. Cuestión de economía, cuestión de seguridad, cuestión de educación y todo, medicamentos, ahora que se fusiona el IMSS desaparece, el IMSS insabe. Tanto que dijeron, nosotros vemos muy claro que están privatizando la medicina. El sistema de salud sí lo están haciendo el IMSS insabe y todo eso, pero el hecho de no ver medicinas, estamos viendo en las calles cómo están proliferando las farmacias. Todo eso lo vemos y repito la pregunta, ¿qué vas a hacer frente a toda esa situación? Porque de repente pues sentar a opinar lo que todos vemos, pues ya lo sabemos, ¿no? Pero ya has planeado tú como representante del PRI en Sonora, ¿cómo vas a agarrar esas banderas? Totalmente, precisamente ahorita hemos estado en la reconstrucción y eso nos ha llevado mucho tiempo y mucho esfuerzo para poder estar listos con toda la base PRI, una base desatendida, ya lo platicamos mucho desde hace mucho tiempo y de ahí viene la etapa de retomar esas banderas, banderas como las que estamos retomando ya en donde hemos levantado la voz por el tema de seguridad, presumir que estábamos en un 29 y hoy estamos en un 27 lugar en materia de seguridad, es vergonzoso para el estado de Sonora, este, el tema de los agricultores. ¿Peligroso no es? También peligroso, también peligroso, al final de cuentas, sí mejoramos dos puestos, pero seguimos estando en el 27 lugar como estado, cuando el gobierno del estado y concretamente el gobernador, este, prometía que él siendo el ex secretario de seguridad iba a resolver el problema de seguridad en el estado de Sonora y sin embargo lo hemos visto agravado en Ciudad Obregón, poder tener, este, la, la, la mala noticia de que el fin de semana hubo 11 ejecuciones en un fin de semana, pues es catastrófico para un municipio que está viviendo una crisis muy fuerte y una desatención de parte del gobierno en materia de agricultura y aparte agravárselo con una desatención y falta de resultados en materia de seguridad y así es como vamos a ir retomando todos esos temas, si es en mucho levantando la voz porque tenemos que hacerlo de esa manera, pero iremos tomando acciones junto con las partes interesadas o junto con la sociedad o desde el PRIismo, este, para, para hacerle frente a esa situación que se está viviendo. Pero, ¿cómo hacerle para que la gente les crea y se sume a esa voz? Pues, ¿cómo lo estamos? Sí, después de, de todo lo que vieron que la misma, misma ex gobernadora, otros integrantes se van, todos se van del PRI, ¿cómo hacerle para que la gente se sume a eso? Pues, sin duda, retomar, retomar las banderas, este, como lo estamos haciendo con los agricultores, este, en donde hemos sido muy claros en materia de prudencia, el no ir directamente para que no se politice o no se partidice un movimiento como ese, pero que sí esté presente el PRI apoyando, apoyando en micrófonos, apoyando en visitas a la Ciudad de México, este, que estaremos seguramente la semana que entre, muchas acciones que se tendrán que tomar, yendo a pedir el apoyo de los senadores, de los legisladores a nivel federal, que tenemos legisladores PRIistas, y en fin, hay temas como el de acortar un periodo de gobierno del Estado a tres años, y será la pregunta. Nosotros metimos, este, una, una controversia constitucional, un recurso ante la Suprema Corte, esa es una acción. ¿Cómo va ese asunto? Muy concreta. Nosotros estamos esperando resultados, todavía está dentro del margen de tiempo de análisis interno, y todo lo que tiene que ser la Corte, por la carga que tienen de agenda, pero nosotros tenemos mucha fe y mucha esperanza, que pronto vamos a tener los resultados, y vamos a evitar la catástrofe que sería de tener un gobierno del Estado de tres años, que serían tres años perdidos, prácticamente, en favor de no sé quién, de los honorenses, ¿no? Y bueno, ya en el tema, sé que falta para el próximo proceso electoral, pero ¿cómo, cómo, a ver, dame tus proyecciones para aquel tiempo? ¿Qué lograrías a ese tiempo? Y eso, tu proyección. Primeramente, tener la parte estructurada del partido, que vamos por buen camino, yo espero en mes, mes pasadito, estar listo. Segundo, retomar las banderas. Tercero, hacer los procesos que nos den la oportunidad de que la sociedad vea que en el PRI es una plataforma para generar candidatos que les generen confianza. primeramente, que ya no sean las mismas caras, como dice la sociedad, siempre los mismos, pues vamos a abrirlo, vamos a abrirlo a que el PRIismo, que no se le ha dado oportunidad, puedan tener esa oportunidad, o que la sociedad vea como oportunidad el partido o la alianza, como una plataforma para poder lanzar candidatos de corte ciudadano, de corte, este, donde la sociedad diga, ok, esta persona no es un político tradicional, es un ciudadano que trae liderazgo, el partido le está abriendo las puertas y se puede convertir en la opción. Van a seguir en la alianza para las próximas elecciones, todo parece indicar. Yo veo, yo veo mucho, con mucha posibilidad el tema de la alianza, nosotros lo hemos estado promoviendo, hemos estado, este, generando el diálogo, y por una simple razón, no es un interés de nosotros juntarnos para ver cómo subsistimos, porque luego lo venden así, la sociedad lo está exigiendo, donde yo me paro en el restaurante y dicen, oye, cómo van con el tema de la alianza, me paro en una cámara, canaco, canacintra, la que sea de sociedad organizada, cómo van el tema de la alianza, oye, queremos la alianza, en todas partes nos lo exigen, entonces en el entendimiento como partido de la exigencia de la sociedad y en la situación que estamos viviendo, es inminente que tengamos que tener ese diálogo y la posibilidad de una alianza. ¿Cómo ves la posibilidad de que Antonio Astiazarán se reelija? Pues ha estado trabajando fuerte, Toño. ¿Pudiera ser? ¿Coincides? ¿Te gusta? Yo creo que al final de cuenta, todo depende de la opinión del hermosillense, en cuanto a, primeramente, la reelección, porque si tenemos una inercia, no está tan fácil el tema de la reelección, no es por el tema de Toño sí o Toño no, no es un tema de Toño sí o Toño. Toño, yo lo he dicho, yo le reconozco su dinamismo, su creatividad y todo lo que ha estado haciendo, porque yo, teniendo la experiencia de haber sido alcalde, a como estoy viendo la falta de recursos federales y de apoyo, que Toño esté llevando resultados, como le esté haciendo, con la imaginación, con los recortes, con las reestructuraciones y con todo lo que yo sé que debe estar haciendo para tener los recursos, para enfocarlos en donde la sociedad lo sienta, pues eso habla de que está trabajando, a diferencia de otros gobiernos o otros municipios. Entonces, esa parte la dejamos salvada. Ahorita el reto en el tema de la reelección es si el hermosillense está de acuerdo en una reelección, quien sea. Ese es el reto que hay que trabajar. Crecimos repitiendo, voto efectivo no reelección, somos parte de esa cultura, que puede ser una carga fuerte, a lo mejor muchas veces hasta inconsciente en el ciudadano. Creo que esa es la parte que tenemos que medir. Pero sin duda, si salvando esa parte y salvando la parte de qué opina el hermosillense sobre Toño, creo que podría ser una muy buena. Y dame tus proyecciones para las próximas elecciones en lo que es el Estado de México y Coahuila. Muy buena pregunta. Coahuila, nosotros vemos a la oposición desesperados tomando decisiones cupulares, porque no le preguntaron al famoso tigre, al candidato del PT, no le preguntaron. No quiso bajarse. No quiso bajarse. Entonces fue una decisión cupular donde Morena está amenazando y está tomando acciones porque ven que los números ya no le dieron. Entonces eso va. En el Estado de México a mí me genera confianza, aunque las últimas encuestas nos ponen como alrededor de seis puntos abajo. Este me da confianza que hayan tenido que usar el recurso de MC para golpear al PRI. Eso tiene que ser una muestra inequívoca de que Morena vio algún riesgo en función de los números que traen y de la opinión. Pero no es esperado, una estrategia. Es una estrategia desesperada, porque quemaron a un partido, un partido que se había mantenido ciudadano, se había mantenido como fuera del PRI, fuera, lejos del PAN, lejos del gobierno. Pues hoy está etiquetado como un partido esquirolo, un partido que le hace el trabajo sucio a Morena. En el Estado de México lo vimos y aquí hay muchos ejemplos también en Sonora. Entonces eso nos muestra que hay esperanza en el Estado de México. No estamos cegados que está difícil el aparato gubernamental a como están acostumbrados y como lo hemos visto que operan. Pues si todos los días el presidente de la República hace campaña en un micrófono, pues que no podemos esperar. Y eso en lo público, que nos podemos esperar en lo privado o en lo oscuro. Entonces, tenemos esperanzas en el Estado de México, tenemos esperanzas. Estamos plasmando una realidad que se lleva una encuesta abajo. Si se lleva una encuesta abajo, nuestra esperanza está en la sociedad que está asustada, que no opina, que vayan y voten. Bueno, te lo tengo que preguntar. Ahorita que hablas de injerencias, ¿cómo tú le aseguras a la ciudadanía que ya no va a intervenir en el monopolio que toda la vida se vio en el comité del PRI estatal, Malio Fabio Beltrones, Ricardo Mazón, y todos los que decidían quién sí y quién no, y que no era consultando a las bases? ¿Cómo vas tú a asegurar eso? Yo creo que el ejemplo es... ¿Ya se fueron ellos? ¿Ya no tienen injerencia? No se fueron. Ellos, al final de cuentas, igual está el exgobernador López Nogales, está el mismo exgobernador Ocaña, y muchos expresidentes de partido del PRI estatal que están a la distancia de la consulta. Con todos tenemos diálogo. Al final de cuentas, la unidad es unidad. No podemos empezar excluyendo porque hayan tenido o no hayan tenido durante el tiempo que podamos hablar controles o no controles. Mis respetos para todos. Al final de cuentas, hay adversarios internos que todavía siguen en una situación compleja, que yo los respeto. Compañera Zaira, la acabo de saludar hace un rato en un restaurante. Mis respetos para ella. Es una posición importante. La síndico del municipio, que es la capital del estado, PRIista, ella sigue trabajando en colonia, dando muestras de cierto inconformidad, pero al final de cuentas, sigue trabajando en favor del PRI y de la sociedad, que esa es la parte importante. Que a lo mejor en una posición un poco en contra de Rogelio, pero a favor del PRI y de la sociedad. Eso es lo importante. Pues es que también, como se dio todo este proceso. Es un proceso que se dio y de alguna manera son procesos naturales, somos humanos. Mi punto va enfocado en que no podemos ser excluyentes. La muestra de cómo se está construyendo hoy el partido es que estamos yendo al municipio, estamos construyendo con quienes conforman las partes o los grupos políticos del municipio. Se genera una consulta, están saliendo perfiles que no están identificados con nadie de los que puedas mencionar, de los nombres. Son perfiles acordados con la sociedad donde participan sectores, organizaciones, liderazgos, grupos, algunos líderes hasta empresariales, sociales, de todo. Se está generando esa estructuración en donde estamos buscando perfiles que generen esa confianza, como bien lo dices. Creo que ese puede ser el primer paso para decirle a la sociedad no hay un lineazo en un solo municipio de Hermosillo para construir un comité municipal. ¿Quién los está eligiendo? ¿Entre ellos mismos? Entre las partes, sí. Nosotros fuimos, nos reunimos con la clase política, con la sociedad organizada, con los sectores y organizaciones. Les dijimos que se iba a construir el PRI con las lógicas locales, fue como lo planteamos. La lógica local es ¿quiénes ustedes quieren que sea? Y ya empieza. No te puedo decir que las reuniones son terzas o que se ponen de acuerdo en un minuto, pero se da ese ejercicio. Cabildeo entre ellos. Y de ahí sale un proyecto de unidad. ¿Quién es el personaje que más daño le ha hecho al PRI? De los que se han ido. Híjole, pues no podemos etiquetar a uno en lo específico. Yo creo que pudiéramos responsabilizar directamente al ex dirigente del partido, porque a él le tocaba defender al partido, a él le tocaba construir al partido, a él le tocaba defender las siglas, a sus militantes, a sus presidentes o presidentas de partido en cada uno de los municipios, a sus consejos políticos, le tocaba consultar a sus consejos políticos. Pudiéramos mencionar que el primer, el primero en la línea de mando, este, y de la protección del partido, la estructura, los intereses, pues el presidente. ¿Qué le ofrecieron? Desconozco. Desconozco que le ofrecieron, pero seguramente si hubo un ofrecimiento fue hace muchos años, no es recientemente. O sea que hace rato estaba, estaba. Pues hace cuatro años. Su trabajo era destruir al PRI entonces. Los últimos cuatro años no atendió a los municipios. Los últimos cuatro años vimos cosas que no van en favor del partido y desde ahí podemos presuponer que había acuerdos de algún tipo. ¿Cuál crees que es el motivo? Y esto es una respuesta que creo que la ciudadanía te va a tomar mucho en cuenta. ¿Cuál crees tú que es el motivo para que un ciudadano salga a votar? ¿Es por coraje? ¿Por partido? Causa. Yo creo que la más importante es la causa. ¿Por candidato? Tiene que ser una conjugación. ¿Por enojo? Ese se da, no es presumible, pero sí se da. Y creo que va a haber mucho voto. ¿Tú crees que ese enojo es el que mueva al ciudadano a salir a votar? Por poner el ejemplo de la elección anterior, a lo mejor el enojo desencadenó en no ir a votar. Por eso tuvimos una gran ausencia, por eso tuvimos una caída tan fuerte y ganó un gobernador que en votación no fue una alta votación, sino que el candidato de nosotros fue el que se cayó en votación. Entonces la gente salió a votar porque estaba enojada con Claudia Pavlovich. No salió a votar. O salió a votar a favor del otro, pero si hubiera salido a votar del otro, pues entonces el voto Morena pues hubiera sido casi nulo. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque el voto, el candidato de Morena, el actual gobernador, no sacó más votos que los últimos tres gobernadores anteriores. Y la población ha crecido. Y de los que suenan para las próximas elecciones, y me voy a ir a lo cerca que es la alcaldía, que es la alcaldía de Hermosillo, de los contrarios. ¿Ves tú alguien suficientemente con popularidad, buen gallo, buen sallo, para que pueda quitarles, arrebatarles lo que tiene la alianza? ¿Pripal? Siendo gobierno, un buen gobierno, construye perfiles que puedan ser los candidatiables. Yo no veo un gobierno. Yo veo un gobierno de muchas promesas que no ha cumplido y que no veo cómo pueda cumplir. Yo veo un gobierno de ineficiencias, de falta de capacidad. Adolfo Salazar, por ejemplo, que es el que mueve, que probablemente sea el candidato de Morena. No veo una gran operación en el Estado en materia de gobernabilidad, en materia de lo que te daría seguridad, de lo que te daría infraestructura, de lo que te daría un sistema sólido, porque al final de cuentas el secretario de gobierno es el que construye la gobernabilidad. Y si bien no tiene que meterse directamente en un sistema de salud, sí tiene que generar las condiciones de promover una agenda para que el secretario de salud tenga buenos resultados. Esa es la función de un secretario de gobierno. No veo un solo rubro en el que se esté mejorando en el Estado de Sonora. No veo una economía fuerte, no veo infraestructura. ¿Crees que la gente se fije en eso a la hora de votar? Yo espero que se fije. Yo espero que se fijen, porque al final... Tú tienes mucha experiencia, ya has tenido varios cargos de elección popular, fuiste alcalde de Ciudad Obregón, pero ¿crees tú que la gente se acuerde a la hora de ir a votar si hizo algo o no el gobierno? Yo espero que el enojo, el enojo, la desesperación o el avasallamiento de un micrófono hablando todos los días, no genere esas tendencias en la votación. Yo espero una sociedad... ¿Tú crees que no las ha generado? Ellos. Sí, esa tendencia de que les salió bien la jugada, pues. ¿Crees? Yo espero, yo espero que la sociedad analice los resultados de gobierno que nos están llevando al estatus como sociedad que estamos teniendo en este momento. ¿Está tan mal el Estado de Sonora? Pues en temas de medicina, en temas de seguridad, en los temas, en cada uno de los temas que analizamos, pues no veo una mejoría en ninguno de los rubros. No quiero decir para atrás si estamos, si estábamos bien o estábamos mal, no veo una mejoría. Problemas de seguridad, había problemas de seguridad, pero hoy los veo grabados. Problemas de economía, pues sí veo problemas de economía y no lo resuelve. Pero se han generado muchísimos empleos. Pero para las condiciones, digo, pudiera haber mucho más crecimiento en materia de economía. Yo veo la desatención hacia los agricultores, que es un sector importante en la economía, y ese tipo de desatención, si te vas con los porcicultores, si te vas con los ganaderos, cada uno de los rubros económicos, están viviendo crisis particulares, cada uno de ellos, y creo que es lo que hay que voltear a ver en este momento. Rogelio Díaz Brown, por último, el mensaje para la gente. Está despertando el PRI, ya te vemos en medios de comunicación, traes un mensaje muy apacible, muy de sumar, muy tranquilo, de que todo lo vamos a hacer bien, que vamos a generar esa confianza, pero dile a toda la gente. Sí, efectivamente, como bien lo comentas, vamos a seguir trabajando en la reconstrucción del partido, en incluir e involucrar a los sectores de la sociedad en caras que vengan a darle esa oxigenación que tanto la sociedad necesita y que tanto el partido necesita, y todo esto va en búsqueda de generar esa estructura con las diferentes fuerzas políticas, con la sociedad organizada, con la sociedad en general, y convertirnos en la opción para poder recuperar esos espacios, porque nosotros vemos muy claro que no hay respuesta por parte del gobierno o de los representantes en favor de la sociedad sonorense. Pero tampoco hay unión entre los partidos para ver esas opciones. Hay diálogo, hay el diálogo. Diálogo, nada más diálogo, que se van a convertir en acciones, probablemente. Totalmente, así es. Dime cómo vas a hacer todo eso con la marea en contra, ¿no? A propósito, tenemos un escenario de playa muy bonito. ¿Cómo vas a hacer todo eso con la marea en contra? Pues mira, no es la primera vez que construimos con mareas en contra. Ya nos ha tocado construir en escenarios complejos, en escenarios difíciles, donde la sociedad siempre en todos y cada uno de ellos ha salido ganando, y creo que en esta oportunidad que nos está dando el partido y la misma sociedad, tenemos la gran obligación de salir, de reconstruirnos, de ganarnos la confianza, y eso va a ser este, el principal objetivo. ¿Borrón y cuenta nueva? Pues no el borrón, porque al final de cuenta el aprendizaje, el mensaje de parte de la sociedad, lo entendimos y lo tenemos que quedar muy claro, casi casi como grabarlo por ahí, en alguna pared en el partido del aprendizaje, o el mensaje que la sociedad nos dio, y en base a eso, con esa experiencia, con ese aprendizaje, con ese mensaje de la sociedad, construir en favor de ella. Gracias Rogelio. Gracias al contrario. Que te vaya muy bien. Bueno, pues les invito a que se suscriban a nuestro canal Collito Noticias, síganos en todas las plataformas, en este tipo de entrevistas exclusivas para usted. Soy María del Socorro Rodríguez, y usted sabe que yo siempre le digo la verdad. La entrevista especial en Collito Noticias.